Dicen que cuando tienes a alguien que amas en el cielo Tienes un pedacito de cielo en tu hogar Y para siempre yo te tengo a ti, Padre amado Porque una parte de ti vive conmigo Tu recuerdo sigue en mi hogar Y está presente cada día de mi vida Aunque te fuiste, sigues conmigo, Padre Aquí en mi corazón, descansa en paz Esteban Amaro Pucuayla Que Dios te tenga en su santa gloria Irma Producciones Musicales Se complace en presentar A su artista exclusiva Bella Ketsi de los Andes La voz melódica del centro Con sentimiento y amor La mañana que tú te vas Aquel día que alguien le ganó No pude darte el adiós Solo me quedan recuerdos Fue muy triste mi despertar Al saber tu partida La vela que ya apagó Queda sin luz ni cama La mañana que tú te vas La mañana que tú te vas Aquel día que le ganó No pude no pude No pude darte el adiós No pude darte el adiós Solo me quedan recuerdos Fue muy triste mi despertar Al saber tu partida La vela que ya apagó Queda sin luz ni cama Queda sin luz ni cama Lloran por ti Y recuerda con nostalgia Arriba siempre arriba Tenen Lino, Quispe y esposa Cati Caparachín Y sus engreídas Caterin y Valery Curria La mañana que tú te vas Aquel día que le ganó No pude darte el adiós Solo me quedan recuerdos Fue muy triste mi despertar Al saber tu partida La vela que ya apagó Queda sin luz ni camino Ahora te vas y nos dejas Un vacío inmenso Gracias por todo el amor Que tuviste por tus hijos En tu viaje sin retorno Llevas el cariño De los que lloran por ti Y recuerda con nostalgia Ahora te vas y nos dejas Ahora te vas y nos dejas Un vacío inmenso Gracias por todo el amor Que tuviste por tus hijos En tu viaje sin retorno Llevas el cariño De los que lloran por ti Y recuerda con nostalgia Y recuerda con nostalgia Y para este nanitero Mateo Simión y Sonia Castillo Esta es tu composición Yuri Waringa Jurado César Lindo Quiste Y esposa Iberhuamán Pucugueira Y la engreída Minerva Que elevó mis plegarias A nuestro salvador Por tu descanso eterno El cielo y mi madre Ambos te esperan En la gloria del divino ¡Oh! Que elevó mis plegarias A nuestro salvador Por tu descanso eterno El cielo y mi madre Ambos te esperan En la gloria del divino ¡Oh! 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 ¡Gracias!